Vamos a volver a vivir una jornada como las del 2017, porque mañana resuelve el Tribunal Constitucional lo que va a pasar. Yo no sé lo que van a decir los jueces, pero sé lo que va a decir Sánchez, que es lo mismo que dijo Puigdemont y Junqueras en el 2017, que va a ser cuestionarles y atacarles. Y de verdad que no nos lo podemos permitir. Mirad, Ciudadanos nació por un motivo. Nadie cuestiona, nadie cuestiona que Ciudadanos tuvo que nacer, que fue bueno que naciera y que ha hecho una labor impagable para Cataluña y para el resto de España. Pues bien, los motivos que dieron origen a este partido siguen, por desgracia, absolutamente vigentes. Con una diferencia, que antes estaban concentrados en Cataluña y ahora se han extendido como una carcoma al conjunto de España. Por tanto, lo que tenemos que convencer es que seguimos siendo ese partido. Que en los momentos históricos está como ningún otro partido puede estar. Que en los momentos decisivos para España actúa como hay que actuar. Y por eso estamos en el Congreso de los Diputados. Y os podéis quedar muy tranquilos de que igual que defendí con mis compañeros en el Parlamento de Cataluña, a Cataluña, a España y a la democracia en el 2017, lo voy a seguir haciendo en el Congreso de los Diputados, siendo la voz y el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Y va a ser bueno para España. Va a ser necesario para España. Porque no hay ningún otro que lo pueda hacer como lo hacemos nosotros.